El diputado Raúl Romero luchó y le ganó la batalla al coronavirus, siendo dado de alta en la clínica en la que era atendido. El representante de la Duma del Cesar permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos debido a las complicaciones que tuvo por la enfermedad. Cuídense, cuiden a su familia, no creas que porque eres joven esto no te va a dar, esto no te va a tocar, o vas a ser asintomático, uno no sabe cómo lo va a atacar este virus, así que te aconsejo que te cuides y cuides a tu familia. Lo que yo pasé, no deseo que te pase a ti, de ver a tus abuelos, a tus madres en una UCI entubado, eso es muy triste. La salud no tiene precio, cuídala, la plata la puedes recuperar después. Los quiero mucho, los llevo en el corazón.